La Escuela Municipal de Expresión Corporal pondrá en escena durante dos días, 12 y 19 de agosto, un nuevo musical. Dirty Dancing Express contará con 14 bailarines y además las entradas están al precio de 3 euros. Los días 12 y 19 de agosto, la Escuela Municipal de Expresión Corporal, dirigida por Jessica Quiñones, pondrá en escena el musical Dirty Dancing Express. Tras el éxito cosechado con Romeo y Julieta, 14 bailarines harán las delicias de todos los asistentes con una historia que nos dejará más que encantados. A través de la narración de la protagonista, Baby, conoceremos cómo pasa sus vacaciones en un hotel en Manilva, cómo conoce a Johnny y cómo se despierta su amor por la música y el baile. La dirección y coreografía corre a cargo de Jessica Quiñones, el montaje lo realizará Daniel Quiñones, la voz la pondrá la vecina Alba Navarro y el cartel lo ha realizado Diego Navarro. El musical se llevará a cabo en el Cibima durante los días mencionados a partir de las 10 de la noche. El precio de las entradas es de 3 euros y pueden adquirirse en la Delegación de Deportes en la Plaza Martín Carpena en Manilva. Con el dinero recaudado de todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Escuela Municipal de Expresión Corporal, podrán viajar para pasar un día en Isla Mágica en Sevilla y otro en un parque acuático. El concejal de Deportes, Agustín Vargas, anima a vecinos y visitantes a acudir a esta cita con la música y el baile.